Nos encontramos en el kilómetro 64 de la carretera Zaragoza-Victoria, lo que es en el caracol de distribución vial, donde se da una volcadura de un segundo remolque que transportaba turbosina, esta curva recién reparado, ya que hace algunas semanas se dio también una volcadura de un trailer, y bueno aquí afortunadamente no hay lesionados, ya que el trailer queda lo que es allá arriba del puente, un trailer que transportaba doble remolque, se le zafa, bueno seguramente el perico llamado perico le llaman, es el que le falla y se zafa el segundo remolque, termina volcando y terminando lo que es fuera de la carpeta asfáltica, esto el kilómetro 64 de la carretera Zaragoza-Victoria, ya en el lugar se encuentra auxilio vial y se encuentran unas unidades de protección civil Tamaulipas, ya que hay derrame del combustible, hay que extremar precauciones, es extremadamente flamable este combustible, lo que es la turbosina, y hay derrame sobre lo que es el domo, el domo del tanque, del autotanque, que transporta 30 mil, 30 mil litros, de lo que es la turbosina, así que bueno hay que extremar precauciones, hay que extremar precauciones, si usted va a transitar por este tramo carretero, pues lo haga con las debidas precaución, el kilómetro 64 de la carretera Zaragoza-Victoria, se ha cerrado la vialidad, debido a la peligrosidad, de este combustible, ya en el lugar se encuentra también la policía estatal, pues tomando conocimiento de los hechos en la espera de Guardia Nacional, aún no se hace presente Guardia Nacional, recién militarizada la Guardia Nacional, y bueno vamos a esperar, pues tienen que esperar y asegurar el área para hacer el trasvase del combustible, y ya les comentamos, se hizo presente la Cruz Roja Mexicana, Delegación Victoria, ya que reportaron a personas lesionadas, y bueno se descarta, se descarta que haya personas lesionadas.